Bienvenidos a la clase de historia del día de hoy. Hoy día vamos a la tercera parte de nuestra maqueta, pero antes vamos a empezar la clase haciendo otras cosas. Vamos a compartir pantalla. Voy a agrandar la imagen. Ahí está. Entonces, hoy día, clase de historia, el propósito es identificar los paisajes y sus elementos y aparte hacer el tercer paso de la maqueta, ¿cierto? Hoy día estamos a miércoles 8, y ahí volver a repetir la frase, ¿cierto? Que recuerden que la magia está contigo. Las normas de convivencia, que son escuchar con atención, ¿cierto? Pedir la mano, en caso de alguna emergencia llamar a un adulto, ¿cierto? Y hacer nuestro trabajo de la mejor forma. Nosotros, la clase anterior, vimos lo que era un paisaje y lo reforzamos ayer, ¿cierto? El paisaje es una combinación de elementos naturales, o sea, que se encuentran en la naturaleza, y no naturales, que son creados por el ser humano y que puede observar una persona en determinado lugar. Por ejemplo, si yo miro hacia afuera, veo un paisaje que está combinado, que veo cosas naturales y cosas no naturales. Veo un árbol, pero también veo casas, que son no naturales, ¿cierto? Y también dijimos que los elementos naturales del paisaje son aquellos que vemos en la naturaleza. El mar, la vegetación, los ríos y los lagos son parte del paisaje natural. ¿Lucas? ¿Me quieres decir algo? Ya, espérame. Ahí está. No se escucha. De nuevo. Ahora sí. Ya. Ya. Sí, mi amor. Lo que pasa es que es que la isla Pascual y mi mamá lo hizo de color azul y hay que cambiar de plasticina. Ah, pero la puedes dejar así. Si tú quieres. Ya. Ya. Así que no se preocupe. Y los elementos no naturales del paisaje son aquellos que hemos elaborado o construido el ser humano. Como por ejemplo, los edificios, los puertos, las calles, los cultivos, los puentes, etc. Simón, ¿me quieres decir algo? Sí. Dime. Mis, después de hacer el mar pacífico de la maqueta, después tenemos que hacer algo más? Sí, pero... Oye, terminamos la maqueta. No, después viene la última parte, pero esa es cortita porque solamente ponerle los letreritos. ¿Ya? Así que... Pero el de vuelta del receso de vacaciones de fiestas patas. ¿Ya? Ya, mi vida. Luego dice, vimos lo que era un paisaje rural y un paisaje urbano. Y hablábamos de paisaje rural cuando predominaba los elementos naturales, como por ejemplo el campo. Entonces, cuando nosotros vamos al campo, vemos más vegetación, vemos más río, ¿cierto? Entonces, todo eso es natural. Y hay poquitas casas. ¿Ya? Por lo tanto, eso es un paisaje rural. Y un paisaje urbano, en cambio, es todo lo contrario. Hay menos cosas naturales y más cosas no naturales. Como por ejemplo, donde vivimos nosotros, que es la ciudad. ¿Cierto? Que no hay tantos árboles ni tantas cosas. Y ahora les voy a contar la diferencia de estos paisajes a través de la historia de Carlos y José. ¿Ya? Aquí está. Hoy conoceremos las historias de Carlos Campos, que vive en Guadalau, en la región de O'Higgins, y José Santiago, que vive en la capital de Chile. Entonces, vamos a conocer la historia de ellos dos, de Carlos Campos y José Santiago. Empecemos. Región de O'Higgins. Ahí está la región de O'Higgins. Dice, hola, mi nombre es Carlos Campos. Vivo en la localidad de Guadalau, que se ubica en la comuna de Marchihue, en la región de O'Higgins. Es un lugar muy tranquilo. En la comuna viven casi 7.000 personas, de las cuales unas 2.000 viven en el pueblo de Marchihue, y el resto vive hacia el interior, como es el caso de mi familia y yo. Ya ven, ahí está el mapa de O'Higgins. Acuérdense que O'Higgins queda en la región que viene después de la región metropolitana, o sea, después de nosotros. En mi casa vivo con mis tres hermanos, mi papá y mi mamá. En la casa que está al lado vive mi abuela y mi abuelo. Cada casa tiene una huerta que trabajamos juntos, donde plantamos maíz y algunos manzanos. También tenemos papas, tomates para nosotros. En el terreno tenemos un par de ovejas y hartas gallinas. Todos los días tenemos que alimentarla y cuidarlas para que estén sanitas. Ahí está el huerto, ven, muestro una foto de su huerto. Mi colegio queda en el pueblo de Marchihue, así que mi papá me va a dejar en las mañanas. Allí me junto con mis amigos y jugamos a la pelota. Después del colegio casi siempre pasamos a la laguna, que hay cerca del pueblo a jugar. O vamos al cerro a investigar. Después me voy a mi casa. Entonces, ¿se dan cuenta que él vive en una zona? ¿En qué zona vivirá? ¿Urbana o rural? Vayan pensando. En las zonas rurales, dice él, que ocupan mayor parte del territorio nacional, la gente no vive tan aglomerada, o sea, no vive tan junta. Es por esto que la vida en el campo es más tranquila y encontrarán a muchas personas como nosotros. Hola, me llamo José Santiago. Nací en el año 2001 en un hospital de la capital. Tengo dos hermanos y vivo con mis papás, que trabajan juntos en un local de comida rápida que instalaron hace algún tiempo. Ven, ahí está la comida rápida. Mira, venden un sándwich, una papa frita y una bebida a dos mil cuatrocientos noventa pesos. Marato. ¿Rodrigo? Mi hermana nació en el año 2001. También. O sea que ya José Santiago está grande, ¿o no? Sí. Lo estaba contando la historia como que fuera en pasado, pero está grande. Muy bien. Dice, hace mucho que no salgo fuera de Santiago. Mis parientes viven en distintas regiones del país, pero mis papás se vinieron a buscar trabajo y es aquí en la capital donde se conocieron. Vivo en la comuna de Macul, en el barrio de Punta de Rieles. Mi casa es chiquita, pero tiene un buen patio. Me gusta vivir aquí porque tengo hartos amigos en mi cuadra y salimos a jugar después del colegio. Hay unas canchas cerca de mi casa y estamos allí toda la tarde. O sea que él va al colegio en la mañana, ¿cierto? Para ir al colegio, me tengo que levantar bien temprano. Los microbuses, los microbuses a esa hora pasan súper llenos. Me gusta harto vivir acá, en Santiago, porque hay cines, museos, parques, hospitales y lugares para comprar. Eso sí, algunas cosas quedan muy lejos y en la tarde hay demasiada gente en las calles. En ciudades como Santiago, las actividades económicas principales corresponden a los servicios y al comercio. Por eso es fácil encontrar de todo. Por ejemplo, clínicas y hospitales. Colegios, empresas de servicios básicos y grandes tiendas. A pesar de vivir en lugares distintos, tenemos costumbres diferentes, somos todos chilenos. El lugar donde vivimos nos enseña a relacionarnos de una manera particular con la gente y con nuestro entorno. Vamos a dejarlo hasta ahí. Preguntas, preguntas, antes de seguir. Porque ahora vamos a hacer la parte del mapa. Entonces, preguntas. ¿Dónde vivía José Campos? ¿Quién se acuerda? ¿En qué parte vivía José Campos? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién se acuerda? ¿Vivía en la ciudad o vivía en el... A ver, a ver Agustín, niños. Ahí está. Ay, se me perdió el Agustín. Ahora sí. Ya. Ahí sí. ¿Pudiste? ¿Dónde vivían José Campos? Santiago. No, él no vivía en Santiago. El otro vivía en Santiago. ¿Te acuerdas o no? Vivía en el... Campo. En el campo, sí. Él vivía en una zona rural, ¿cierto? Vivía en la sexta región de Higgins. En una localidad pequeña, ¿cierto? Entonces, él vivía en una zona rural. ¿Se acuerdan que ellos después... Él después del colegio se iba a la laguna con los amigos. En cambio, el otro niño que vivía en la ciudad, ¿cierto? Se iba a las canchas de fútbol. Y nos dimos cuenta que las ciudades y los campos es muy diferente la forma de vivir. En el campo, la forma de vivir es mucho más tranquila. Y en la ciudad, es mucho más agitada porque hay muchas cosas que hacer. Las ciudades siempre están muy llenas de gente. Y las micros siempre pasan llenas. Por eso hay que levantarse muy temprano. A nosotros tenemos la suerte de que nuestro colegio y nuestras cosas quedan cerca. Pero hay personas que viajan todos los días, mucho rato en la ciudad, porque siempre va lleno. El metro, la micro, ¿cierto? Y todo eso. Voy a retroceder un poquito, ¿ya? Ahí el niño, José Campos, nos dice que el lugar donde vivimos nos enseña a relacionarnos de una manera particular con las personas. O sea, no es lo mismo relacionarnos con personas que viven en el campo o que viven en la ciudad porque tenemos costumbres, porque nuestra forma de vida es diferente. Acá la forma de vida, por ejemplo, una persona que viene del campo, ve la ciudad y para él es muy estresante. Porque nosotros vivimos muy rápido, ¿cierto? Hacemos demasiadas cosas, en cambio en el campo todo es más tranquilo, ¿cierto? Y más apacible. ¿Ya? Y ustedes pueden ver aquí el niño que nació en Santiago, él está acostumbrado de que tiene todo para comprar. En el campo no hay muchas tiendas, ¿cierto? Hay menos cosas, a diferencia de las grandes ciudades. ¿Ya? Entonces, todas tienen ventajas y desventajas. Y eso tienen que ir viéndolo ustedes. Ahora, vamos a recordar lo siguiente. Dice que Chile, ¿cierto? Se encontraba entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes. Nosotros, la clase anterior, hicimos la Cordillera de los Andes, ¿cierto? La cual es nuestra columna vertebral desde el norte de Chile hasta la zona austral. Y la hicimos con las cajas de huevos, ¿cierto? Hoy día, vamos a hacer el Océano Pacífico. Pero antes de hacer el Océano Pacífico, tenemos que conocer el Océano Pacífico. El Océano Pacífico es la porción más grande de la división océanal global. O sea, que es el océano más grande. Es decir, es el más extenso de los cinco océanos que conforman la Tierra. Y también uno de los más estudiados. No obstante, dice, algunas de sus regiones son de difícil acceso. Y hay partes muy misteriosas de nuestro planeta y de nuestro océano que aún nosotros no lo conocemos. Para darnos una idea del tamaño, ya, de este océano, de todo, es, uno ve el planeta Tierra, vamos a lograr, el Océano Pacífico, si pudiera, lograría cubrir todo nuestro planeta Tierra. Así de grande es. El navegante portugués, Fernando de Magallanes, fue quien lo nombró. Dijo, mmm, voy a llamarle a este océano, Océano Pacífico. Porque él decía que las aguas del Océano Pacífico eran muy calmadas. Y por eso le puso su nombre. ¿Francica? Es que si volteé la cabeza, el cielo se vería como un caballo. ¿En serio? No me había dado cuenta de eso. Voy a ver. A ver. ¿Vale a otro lado? Ay, parece que sí. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Isabela? Miren. Espérame. ¿Qué pasó, mi amor? Te estoy escuchando. Sí. Nosotros vamos a viajar de aquí. Aquí estamos nosotros. Vamos a viajar de aquí hasta acá. Arica. Ah, van a ir al norte. Sí, el norte, grande. Muy bien. Arica. Arica, ay, qué rico. Y el clima ya es tan rico. Sí. No van a pasar frío. ¿Simone? Le digo, mi papá va a ir a navegar ahí. También. Ay, qué rico. Qué genial. Al océano Pacífico. Al océano Pacífico. Sí, pues eso es lo que estamos viendo. Pero miren, pasa algo en el océano Pacífico. ¿Ven esas cosas blancas que están ahí? Eso que ustedes no lo crean es basura. Es mucha basura. Porque el océano Pacífico tiene un gran desafío. Que es el cambio climático y la contaminación plástica y sobrepesca. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunas partes del océano Pacífico se han formado unas islas llamadas islas de basura. Donde la gente bota cosas y las tira al mar. O llegan al mar por alguna vía, ¿cierto? Se van juntando estas basuras plásticas y formaron una isla. Y esto perjudica mucho, mucho a los animalitos. Y esa isla es igual que una isla. Que ustedes ven así de tierra, pero es de basura. Y han hecho muchos esfuerzos para eliminar esta isla, pero es casi imposible de hacer. Por lo tanto, queda en nosotros poder cuidar nuestro planeta. Miren la cantidad de basura que hay. Si es una isla muy grande, muy grande de basura. Claro, y las corrientes marinas hacen que se vayan formando, ¿cierto? Como tipo remolinos. Y eso fueron formando la isla basura. Entonces, ha sido difícil mantenerla, dice. Y poder lograr que se mantenga en un solo lugar. Y no contamina a los demás animales. Ustedes saben que los animalitos salen muy perjudicados por la basura. Entonces, además que la confunden con alimento. Por eso dice que hay que cuidarlo. Y ahora que ustedes saben y conocen esta isla basura, ¿cierto? Con mayor razón cuando van a la playa tienen que cuidar nuestro mar. ¿Cierto? Y así podemos cuidar todos los animalitos. Y lo otro dice que es la sobrepesca. ¿Javi? Los mapaches comen basura. En Estados Unidos, sí. Los mapaches comen basura. Tienes toda la razón. O sea, los desechos. Pero igual son alimentos los que comen. Los desechos de nosotros. ¿Cierto? Y hay que cuidarlo. Pero no todo es malo. Porque también nuestro mar tiene naturaleza, ¿cierto? Que nos ayuda muchísimo, ¿cierto? Y es hermosa. Miren. Ah, pero, 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 pero. Le voy a poner pausa a la grabación porque es maravilloso. Es maravilloso nuestro Océano Pacífico. Y ahora vamos a hacer la parte 3 de nuestra maqueta. Que es la siguiente. Nosotros tenemos el paso 1. Donde rellenamos con plasticina, ¿cierto? Y demarcamos las zonas de Chile. Que la zona norte la demarcamos, la dividimos en dos, ¿cierto? Norte Grande, Norte Chico, zona central, zona sur y zona austra. Luego hicimos la cordillera de los Andes, ¿cierto? Con cajas de huevo y la pintamos y lo pegamos a lo largo de nuestra maqueta. Hoy día vamos a hacer el paso número 3. Que es el Océano Pacífico. Pero para hacer el Océano Pacífico, lo que tenemos que tener en cuenta son las servilletas. Si no llegaron a tener servilletas, lo van a tener que pintar azul nomás. Pero si no, van a poder hacer el efecto mar. ¿Cómo se hace el efecto mar? Miren acá. Pero esa parte no. Paso 3. Si ustedes se dan cuenta, se llena de cola fría primero. La parte donde va el Océano. Y luego se pegan las servilletas y con el pincel la van haciendo así como arrullitas. Y así va a quedar como que fuera mar. Entonces, lo llenan de cola fría. Miren, todo este sector que está acá. Todo esto lo llenan de cola fría y le van pegando de a pedacitos las servilletas. Y le van poniendo con el pincel para que quede arrugadito. Mientras se va secando, hasta que terminen, ¿cierto? Se va a ir secando y ahí después lo pintan encima con témpera. Y si se dan cuenta, acá nosotros pintamos de color blanco. Porque se supone que aquí es la playa. Entonces la playa llega con espuma. Entonces por eso lo pusimos blanco. Ya, entonces. ¿Renato? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no encuentro mi color fría? Entonces tú píntalo. Solamente píntalo. ¿De acuerdo? Con témpera. ¿Ya? Con témpera. ¿Pero cómo voy a hacer el efecto? El efecto mar sale con servilleta. Pero a no ser que tú lo vayas poniendo la servilleta. Con stick-stick la pegas. Y después la vas pintando y le haces el efecto mar al revés. Con la témpera. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿O no? La pegan la servilleta y la van arrugando. Y le van haciendo el efecto mar. Así les va a quedar como que fuera mar y fuera ola. Se supone que el océano Pacífico es uno de los océanos más tranquilos. Ahí les voy a ir dejando el dibujo para que lo vean. Un ratito. Para que lo vean cómo va a quedar. Y después los que no han hecho la isla de Pascua la pueden poner después. ¿De acuerdo? Después que hacen el mar ponen la isla de Pascua. Los que la tienen puesta la hacen con cuidado para que no se... Y van pegando... La servilleta y la van arrugando. Entonces los que tienen stick-stick, pegan la servilleta y la van arrugando con la témpera. Los que no, la hacen con cola fría, la arrugan primero y después pinto. Voy a las manos levantadas. ¿Quién me levantó la mano? ¿Isabela? ¿Empezó? Sí, empiezan nomás. Ya veo ahora. Empiezan nomás a pintar. Y ahí les va a quedar todo como efecto mar. Vamos a empezar ahí para que terminen aquí en clase. Cristin, ¿me querés decir algo? No te escucho. José, dime. Ahí te vi. ¿Qué había que hacer con la servilleta? Ya, tú la pegas primero con cola fría, ¿cierto? Y vas arrugándola con el pincel y te va a quedar como que fuera mar. Y después tú pintas. Esperas que se saque un poquito y pintas. Ya, gracias, tía. De nada, amor. Y tú la... Silencio. Ahí está. Eso, Rodrigo, ya. Rodrigo, también puedes pegar pedazos más grandes para que no te cueste tanto. Sí, está bien. Y si no te... Para que no te cueste, pueden pegar los pedazos más grandes y los van arrugando con el pincel. Ven, sí, son pedazos de pedazos. De hecho, a mí me costó pegarlos, pero lo fui haciendo ahí despacito. ¿Simone? ¿Me dice está bien como lo estoy haciendo con mi papá? Un poquito más arriba. ¿Por qué no te veo la cordillera? Ah, sí, correcto. Y ahí te va a ir quedando efecto mar. Después, cuando lo pintes con templo, lo vas a anotar más. Gracias. Ahí se publicó en Classroom recién en la parte 3 ya, para que después la suban cuando la tengan listo. Gracias. ¿Cómo van? Voy a dejar de compartir un poquito para verlos a todos, ¿ya? Ya, Isabela, voy para allá, espérame. Voy a dejar de compartir así los veo. Ya, Isabela, ¿cuál le digo al Javi? Ya, Isabela, dime. ¡Y lo hice con las manos! ¿Sí? ¿Te quedó muy bien? Lo hice así, lo arrugué, lo arrugaba así. Y si no se le seca el tiro, pueden después pedir ayuda para usar el secador. ¿Javi? ¿Está bien así? Sí, sí. Súper. A veces van a rabiar un poquito porque se les va a despegar la servilleta. Mis, mire. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¿Viste? ¿Y qué vamos a poner aquí? Ah, y ahí se supone que es otro país. Así que no vamos a poner nada ahí. Porque es Argentina. Es Argentina. Como dijo mi papá. Claro, pues, claro, es Argentina. Entonces lo vamos a poner ahí. Como estamos haciendo el mapa estilo. Aunque podríamos, si te sobró espacio, puedes poner el nombre. Así como Argentina, que es el país vecino. ¿Ya? Dígame. Mis, ¿está tan cerca Argentina? Sí, o sea, relativamente sí. Pasando la cordillera. Entonces, ¿para qué hay que tomar un avión si puede pasar la cordillera? Ah, porque es difícil pasar la cordillera. Bueno, que hay lugares que se puede pasar en bus. ¿También? ¿Mis? Sí. En la cordillera, ¿alguna vez se termina? Sí, se termina. Pero bien arriba. Porque recorre varios países de Latinoamérica. Ya. La cordillera más larga del mundo. La cordillera de los Andes. Agustín Venegas, ¿tienes dudas? ¿O te quedó la manito arriba? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿No? Ah, ya. Voy a bajarle la manito para que... ¿Renato? ¿O te quedó la manito arriba? Parece el Renato. ¿Por todo el lado? ¿Cómo? ¿Se puede poner la manito arriba? Sí. Sí. Ay. ¿Dónde te escucha? Siente silenciate. Ahora de nuevo. Ahí sí. Es que se me puso algo ahí entre medio. No veía. Ya, ahora sí. Ahí le puse el audio. El audio es Menegas. ¿Ahora? Sí, lo que pasa es que estamos nosotros recién haciendo la... Ah, ya. Está bien. La cordillera. La semana pasada estaba enfermito. Ya, no. Háganlo tranquilo nomás. Así que... Ya, tía. Gracias. Isabel, a mí me vas a decir otra cosa. ¿No? ¿Se te quedó la mano arriba? Sí, ya. Ahí te la va. Ahí está. Ah, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Ah, perdón. Te fui al baño, por eso. Ah, ya. De repente lo va a pasar con la servilleta que cuando ustedes le comiencen a colocar témpera, a veces se despega un poquito. Ya, pero con la misma témpera después se va a volver a pegar. ¿Javi? ¿Hay que pintarlo hoy día? No, si no alcanzamos, no. Pues lo pintamos otro día. Lo pintas otro día. Porque hay que esperar que se seque un poco, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Usted usa un secador? ¿También puede usar un secador? Sí, yo usé secador para que fuera más rápido y así poder pintar algunas partes. Ya. Ya. Que la servilleta se va a secar rápido con el secador. Voy a saltarle, me entra una lista aquí. Lo בתé lo menos. Lo den. Lo den. Lo den. Lo den. Lo que hace. Lo den. Simona, espérame Retiro, te doy la... Ya, ahora sí Mis, mire cómo voy ¡Súper, Vite! ¿Quién le pinta de mar? El mar ¿Quién le pinta de mar? ¿Quién le pinta de mar? Sí, después cuando se seque Le pueden poner como partes blancas Y que sea la espuma del mar y todo eso Pero tienen que esperar que se seque bien Para que no se les combina Ah, dice Christopher también está pintando el mar Muy bien Javi, dime Miren cómo me quedara la mami Con la servilleta No, con la fría Con la cola fría Ay, a mí me encanta eso Y después sacártela así Qué rico Es muy entretenido Isabela, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me dio un calambre en la boca ¡Ay, qué terrible! Si te vi la cara de dolor Así ¿Cómo no? ¿Pasó? Y ahora Sí, como que Qué terrible Pobrecita Les está quedando a todos muy hermoso Voy a compartirlo de nuevo ya ¿Ven que después nos va a faltar Solo los letreros Y nada más Hay aunque algunos que yo sé que ya lo hicieron Los letreros Les pusieron a los lados la zona Acuérdense que después que se seque el mar Los que no han puesto la isla de Pascua La tienen que colocar ¿Ya? Con plasticina Con un pedacito de plasticina Y después que terminan de sumar Acuérdense que hay que sacarle una foto Y subir el paso 3 a clase Voy a irme para dejar de compartir Porque ahí nos vemos en ciencias Como que se me quedan pegados Al computador Y de repente ustedes se mueven muy rápido Así Como flash Así Se me quedan pegados Y de repente ¡Chup! Se me mueven como flash Como esa Como foto rápida Y los miro y están como muy rápido Se mueven muy rápido Parecen flash Sí La foto es por Classroom Ahí la publiqué Ahí me suben la foto Pero después que terminan Tienen una semana Así como para que se le Si quieren secarlo Todo el tema Lucas Dime Ahí te activé Así se ponen los compañeros ¿Sí? Sí Muy rápido Muy rápido De repente Como si quedan pegados Al internet Como que ustedes se mueven Como rápido Sí Y les pasa a ustedes ¿O no? De repente Antes vivía la Simona Y la Simona se me movió Como flash Estaba como que se me veía pegada Y de repente Flash Ya chiquillos Estamos en la hora ¿Les parece que los dejo pintando mientras? ¿Y nos vemos en ciencia? No, si nos vemos en un ratito ¡Pon más! ¡Isabela en un ratito! A ver, dime Pero aprovechan Ahora que están en recreo Sí, lo hacen con calma ¿Ven? Y nos vemos en ciencia Javi Ahí te activé ¡Guau! Te quedó Te quedando genial ¿Viste? Después te falta solo pintarlo Y eso es rapidito Muy bien Y acuérdense que le pueden Lo voy a poner a pintar Sí No, y después le pueden poner Pintura blanca Como alrededor Hacia donde está Chile Para que sea como espumita Ya los dejo Mientras entretenido Yo voy a finalizar la clase Así que sigan ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.